Empecé con una letra y así sílabas palabras Y me colgué mi acordeón También la hermes tan tonada Ni a veces me entiendo yo Me escucha quien quiera o no Grabe ese primer renglón Y el corrido es pa'l señor En que la primera letra Nació en el nombre completa Por proceso en la familia Del suapero termina Inteligente y valiente Hombre nacido en Durango Como la gente debía Todo real nada es mentira El cerro de la ventana Potrerito y barranchito Un aguas y medio sombra Y en la vida nació un niño Conoció la hierbabuena Los derrumbes y sierritas Donde quiera se metió Los que el quiso y los quería Hay canaleando como no Nacho Coronel Destapado y campuchado Si es muy frío y muy caliente Siempre al frente un coronel Con su ejército obediente Es bajito de estatura Pero cuando odio la orden Con comprimeza y franqueza Que llegó hasta las alturas Supo muy bien ser ranchero Aunque vive en tempradera Supo distinguir muy bien Lechas, camino, vereda Por Bolivia y por Colombia Por México y sus estados Pa' trabajar codiciado Y por los gringos buscados En la perna se le extraña Son gente, sigue en campaña Allá por Guadalajara No han descuidado la plaza Y hay en Canelas, Durango Siempre te están recordando El ángel que tú dejaste Desde arriba está cuidando Y hay en Canelas, Durango, vereda Y hay en la perna se le extraña